Gracias por ver el video. William Osler ya había comentado que la neumonía es el principal enemigo del paciente anciano. ¿Cómo definimos neumonía? Neumonía es una infección aguda del tracto respiratorio inferior que se caracteriza por la inflamación del parénjima pulmonar y que cursa con diversos signos y síntomas, como por ejemplo fiebre, tos con especulación purulenta, disnea, taquicardia y dolor pleural. O sea, si leemos en todos lados, como que característicamente es lo que nos van a decir que pasa en un paciente que tiene neumonía. Pero bueno, antes de empezar a hablar como del tema en general, pues hay que entender que hay diferentes categorías de neumonía. Y bueno, pues en principio está lo que se conoce como neumonía adquirida en la comunidad, que es en aquellos pacientes, en este caso va a ser todo enfocado a adultos mayores, obviamente, que no han tenido ningún contacto con el entorno sanitario. Y bueno, se define como neumonía asociada a cuidados de la salud, aquellas neumonías en las que los pacientes, durante un lapso de tres meses previos a que hayan estado usando con el episodio de neumonía, hayan tenido 48 horas de hospitalización o que hayan tenido uso reciente de antimicrobianos, que estén en una terapia oncológica, que estén cursando con tratamiento de quimioterapia y que vayan al centro de quimioterapia como a recibir los tratamientos y bueno, que estén en tratamiento de sustitución para la función renal. Y bueno, se define como una neumonía intrahospitalaria, aquella que se presenta después de 48 horas de que el paciente está hospitalizado y vamos a definir también en la población anciana, se presenta la neumonía por noncoaspiración, que es diferente al daño pulmonar por noncoaspiración, que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, es importante saber cada una de las clasificaciones de la neumonía porque evidentemente cada una de estas va a tener un patógeno, un tratamiento y un pronóstico diferente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es la magnitud del problema de la neumonía en el anciano? ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, esto ustedes ya se lo saben, es la proyección de la curva poblacional en nuestro país hasta el año 2050. Y entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que dicen? Que la esperanza de vida para el año 2050, ahorita lo que dicen es que es como de 76 años, va a aumentar a 79 años, y solamente la pirámide poblacional se va a ir haciendo como más pastel y más gordita de la parte de aquí arriba, va a haber 156 millones de habitantes, o sea, 32 millones de habitantes más de los que tenemos actualmente, pero solamente el 32% de la población va a ser una población joven, ¿no? Y entonces, bueno, eso es importante. ¿Y qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la PACO en Latinoamérica? En Latinoamérica lo que comentan es que, bueno, de las causas de mortalidad en pacientes por arriba de 65 años, como pueden ustedes ver, pues hay básicamente las primeras cinco son enfermedades crónico-degenerativas, y en el sexto lugar entra influenza y neumonía, ¿no? Esto es en general en toda Latinoamérica para el año 2013, que son los datos más recientes que tiene la PACO, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? En México, como podemos ver, de las causas de mortalidad, de acuerdo al INEGI, pues en principio igualmente hay ocho patologías crónico-degenerativas previas a la neumonía, pero como podemos ver, pues es la primera causa infecciosa de mortalidad en todos los grupos de edad, ¿no? Y, bueno, más en los pacientes adultos mayores, pero esa es la importancia de la neumonía, por lo menos en nuestro país. Es la principal causa de mortalidad por una patología infecciosa, ¿no? Entonces, y lo más importante es que tiene prevención, hay vacuna, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahí, ok. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con los ancianos, no? El 50% de los pacientes que están hospitalizados tienen riesgo, mayores de 65 años, tienen riesgo de tener un episodio de neumonía. Y lo que se dice es que la tercera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años, con una incidencia de 25 a 35 casos al año por mil habitantes, y se duplica en aquellos pacientes que son mayores de 90 años. La mortalidad es dependiendo, evidentemente, del grado de neumonía con el que lleguen, pero la mortalidad oscila entre 10 y 30%, incluso hasta el 50% en aquellos pacientes que van a requerir ingreso a unidades críticas, ¿no? Y, pues, bueno, en esta tabla es una serie de pacientes hospitalizados, y, bueno, habla de la incidencia de neumonías conforme va pasando la edad, y vemos aquí las mujeres y los hombres, ¿no? Y, bueno, lo que vemos es que, evidentemente, conforme la edad se incrementa, pues, el riesgo o la incidencia de neumonía va aumentándose igual junto con la edad, ¿no? Y, entonces, bueno, esta es una corte, es la corte, una de las cortes más grandes españolas, que fue una corte de 11.240 individuos mayores de 65 años. Y, bueno, lo que ellos querían investigar era cuál era la incidencia de neumonía de acuerdo a conforme iban pasando los años de los pacientes, ¿no? Y, entonces, bueno, lo que alcanzamos a ver es que, por ejemplo, en un paciente de 65 años hospitalizado, pues, la incidencia es 11 veces mayor que un paciente menor de 65 años. Y la incidencia de un paciente adquirido en la comunidad es, pues, casi de 3 veces mayor. El tema es que, conforme va incrementándose la edad, podemos ver que, incluso, por ejemplo, a los 75 años se duplica el riesgo de neumonía a comparación de un paciente de 65 años, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, en principio, todas las PES en este estudio, pues, son para pacientes hombres y mujeres, las PES entre 65 y 75 van siendo significativas y, sobre todo, en toda la población, ¿no? Sin separar hospitalizados o no hospitalizados. Y, bueno, para resumir, lo importante es que a mayor edad, mayor incidencia de neumonía, ¿no? Y, bueno, aquí es básicamente una gráfica muy parecida en la que habla de los casos estimados de neumonía para, es una proyección para el año 2030. Y, bueno, pues, básicamente es muy parecido en el tema de la edad, ¿no? Los pacientes mayores de 75 o mayores, incluso más mayores de 65, podemos ver que la incidencia, igual que como la curva de proyección que tenemos para el año 2050 de la población anciana, pues, igualmente, la incidencia y la estimación de casos de neumonía, pues, va a ir en incremento. Entonces, es de ahí que necesitemos nosotros reconocer esta entidad, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que pasa con los pacientes adultos mayores? La neumonía es un problema sanitario porque, realmente, como acabamos de ver, tiene una alta prevalencia. Y, sobre todo, que a los pacientes ancianos, pues, sí tiene consecuencias clínicas importantes. Y, pues, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando llega un paciente mayor de 75 años para diagnosticar la neumonía, pues, hay un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Porque, finalmente, los pacientes, pues, se presentan con signos y síntomas que no son, pues, los asociados a neumonía que ya vimos en un paciente más joven. Entonces, en principio, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes llegan y, generalmente, se les hace mayor solicitud de pruebas complementarias, ¿no? Acaban incluso hasta con ecocardiogramas a ver si no tienen falla cardiaca. O sea, les hace toda una prueba de batería de estudios que, finalmente, en un paciente más joven, pues, igual a lo mejor y no se harían, ¿no? Ego curro, ego, todas esas cosas y representa gastos. Los tiempos de estancia en un paciente geriátrico, pues, generalmente son más prolongados. Y esto es en relación a los pacientes más jóvenes. Pero, bueno, lo que está escrito en la literatura es que, por evento, un paciente anciano que se hospitaliza puede costar casi 7 mil dólares. O sea, que ya ahorita con el dólar, pues, ha de estar como, no sé, como 100 mil pesos, ¿no? Un evento de neumonía en un paciente adulto mayor. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa con los pacientes adultos, no? La recuperación de un evento infeccioso en un adulto mayor siempre es más prolongada. Y los pacientes, generalmente, lo que está escrito en las series de las revistas geriátricas es que cursan con disminución del estado de la clase funcional mientras están hospitalizados y es difícil que una vez que regresan, regresen a su estado funcional o al estado funcional previo que tenían antes de estar hospitalizados. Y entonces, bueno, lo que dicen es que del 25 al 60% de los pacientes geriátricos pierden la independencia durante la hospitalización. Y que casi un 21% de los pacientes necesita ayuda para bañarse y un 10% de ayuda para trasladarse al baño. Y, bueno, yo tengo entendido que hay como síndromes geriátricos, ¿no? Y dentro de estas cosas, pues, la pérdida de la independencia, de que no se puedan vestir, que no puedan ir al baño, todo eso repercute mucho en la fragilidad de los pacientes. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los factores predisponentes para la neumonía? Bueno, como ya vimos, los pacientes tienen mayor riesgo de neumonía y tienen una enfermedad más grave con una alta mortalidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa con los pacientes adultos mayores es que evidentemente tienen cambios anatómicos y fisiológicos que los ponen en riesgo de tener mayores infecciones. Entonces, bueno, dentro de lo más importante es que la pared muscular se va volviendo rígida. Y entonces, lo que va sucediendo es que tienen una disminución de la capacidad funcional residual, tienen un aumento del volumen residual, y, bueno, pasa que tienen disminución en la capacidad alveolo, o sea, de oxigenación, ¿no? Y, bueno, lo que, de las cosas más importantes que están descritas, es que tienen disminución de la, ¿cómo se llama? De la, del barrido mucosiliar, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esto es, este, por lo que ya vimos, ¿no? Que tiene la pared torácica, es como rígida, y, bueno, algo muy importante en los pacientes es que tienen, en muchas ocasiones, no en todos, disminución del reflejo tusígeno y disminución del reflejo nauseoso, ¿no? Y entonces, bueno, eso también los pone en riesgo. Después, muchos de los pacientes utilizan, este, placas dentales, que se ponen algunos pegamentos, y, bueno, todo esto favorece a que la orofaringe se colonice con patógenos, ¿no? Y también, bueno, hay que recordar que algunos tienen disminución en la producción de la saliva. Entonces, todo esto favorece que los pacientes tengan colonización, ¿no?, de la boca por patógenos que generalmente no se encuentran. Y, obviamente, los pacientes tienen, muchas veces, polifarmacia, y dentro de estos, pues, pueden incluirse los receptores, los bloqueadores de bomba de protones y los bloqueadores H2, ¿no? Y esto, bueno, pues, condiciona cloridia y que favorece también, pues, la presencia de neumonía, ¿no? Y, bueno, evidentemente, muchos pacientes tienen alteraciones en la dilución. Y, bueno, en esta serie, esta es una serie británica, pero, básicamente, lo que gustaban era, fueron casi 50.000 pacientes, mayores de 65 años, obviamente. Es una tabla muy grande que no necesitamos como describirla, pero, básicamente, en esta tabla y lo que ellos gustaban era cuáles eran los factores de riesgo más asociados en un paciente geriátrico para desarrollar neumonía. Y, bueno, lo que ellos encuentran es que, principalmente, obviamente, pues, bueno, la edad, ¿no? Ellos encuentran un factor directo con la edad. Pero, lo que ellos alcanzan a ver es que, bueno, a los hombres les da un poco más de neumonía. El ser hombre les condicionaba un 34% más de riesgo de tener neumonía, pero, al final, lo que ellos encuentran, que es muy importante, es que tener alguna comorbilidad, como, por ejemplo, EPOC, asma, diabetes, insuficiencia cardíaca o tabaquismo, es lo que más riesgo da para que tengan o puedan desarrollar un evento infeccioso a nivel pulmonar. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen EPOC, pues, tienen casi tres veces más de riesgo, los de asma, 55% más. Y, bueno, también, evidentemente, el uso de prednisona o de algunos inmunosupresores. Entonces, en conclusión, en este estudio, lo que nos dicen es que, evidentemente, la edad es un factor de riesgo, pero también hay que tomar en cuenta todo lo que rodea a los pacientes geriátricos, ¿no? Todas sus comorbilidades y las fragilidades que tengan antes de tener el episodio. Y, bueno, aquí lo que te comentan, también, en este estudio, es que, como factores de riesgo, pues, también es importante el uso, o sea, el tabaquismo, que tengan un pobre estado funcional. Eso es algo muy importante. Los pacientes que tienen estado funcional pobre, pues, tienen mayor riesgo de desarrollar un evento infeccioso. Y, bueno, hablan mucho como de los índices geriátricos, el índice de Bartle, ¿no? ¿Bartle? Pues, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Bartle? ¿Bartle? Ajá. El que tener un índice de Bartle incrementado, pues, te condiciona también tener riesgo de tener neumonías. Y, bueno, evidentemente, las enfermedades crónicas, y dentro de la que más destaca, es la enfermedad hormonal obstructiva crónica. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad periodontal? Que, bueno, pues, los pacientes, en principio, pueden tener ya sea su placa o el diente propio de los pacientes. Y lo que va pasando es que se van colonizando por patógenos que van haciendo una biopelícula. Y esta biopelícula, en algún momento, puede llegarse a desprender y llegar a colonizar la mucosa del epitelio respiratorio. Y ponerlos también en riesgo de tener un evento de neumonía, si esto no se aclara. Y, bueno, algo que hay que tener muy en claro es si los microorganismos de los pacientes que tienen neumonía en geriátricos difieren de los pacientes jóvenes, porque en esto diferiría el tratamiento, ¿no? Y, bueno, la microbiología en estos pacientes está condicionada principalmente por las comorbilidades, como ya vimos, la funcionalidad, la gravedad de la enfermedad y qué tantos antibióticos y tratamientos hayan recibido previamente. Y, entonces, bueno, ¿qué pasa con un paciente adulto mayor? Pues, generalmente, los pacientes es muy difícil que te den una buena muestra, porque no espectoran, porque tienen la boca colonizada. Y, entonces, para que tú le pidas a un paciente geriátrico que de verdad te dé una muestra representativa, pues, es súper complicado. Y, entonces, lo que está como muy descrito es que en la mayor parte de los casos, casi en unas dos terceras partes, no tenemos un diagnóstico etiológico, ¿no? Y, bueno, dentro de los microorganismos, pues, en principio, lo que hay que saber es que el patógeno principal no difiere de la población joven. Estreptococoneumonia en la población adulta mayor continúa siendo el principal patógeno ocasiona infecciones a nivel pulmonar. Y, bueno, seguida por influenza, hemofilus influenza. Y, bueno, evidentemente, en los pacientes adultos mayores, la neumonía por respiración cobra una mayor importancia que en los pacientes jóvenes, representando casi el 10%, ¿no? Y, bueno, en principio, cuando ustedes vayan a dar tratamiento para una neumonía, lo que tienen que tener en cuenta es que si es un paciente que está en la comunidad, ahorita vamos a ver los factores de riesgo, el germen que tienen que atacar de manera más común es estretococoneumonia, ¿no? Y, bueno, y de manera secundaria, pues, microorganismos atípicos como legionela, micoplasma, ¿no? Pácticamente igual que en la población joven. Y, bueno, ¿qué hay que conocer? Pues que los pacientes geriátricos, como ya vimos, tienen comorbilidades. Y en base a las comorbilidades, pues tienen, en base a los factores de riesgo, tienen más predisposición a estar colonizados por algunos patógenos. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen proiectasias o que han tenido EPOC, EPOC que mencionan ya BOD4 con uso de esteroides y así, pues, bueno, tienen mucho factor de riesgo de colonizarse por pseudomonas aeróginas. Y aquellos pacientes que tengan riesgo, o sea, deterioro funcional, deterioro del estado de alerta, pues pueden tener riesgo de estar colonizados y tener una neumonía por enterobacterias, por recurgitación o por broncoaspiración, ¿no? Y siempre hay que acordarnos que un paciente que estuvo hospitalizado y que regresa y que, bueno, evidentemente tiene factores de riesgo que está grave, que tiene una neumonía, por ejemplo, de focos múltiples, o que ya se conocía colonizado por estafilococo meticilino resistente, pues hay que dar tratamiento para estafilococo dorado, ¿no? Para estafa o... Y bueno, ¿qué es lo que pasa con los adultos mayores, no? La principal pregunta es si las manifestaciones clínicas van a variar en comparación con la población joven. Y bueno, lo que podemos ver es que en el adulto mayor es un reto diagnóstico, ¿no? O sea, no es como tan fácil llegar a... pues a un diagnóstico etiológico. El 25% de los pacientes no van a presentar fiebre y el 92% tienen alguna manifestación respiratoria. Alguna. A lo mejor está respirando rápido, a lo mejor tiene un poquito de tos, pero realmente no se presentan como en la primera diapositiva que les decía, ¿no? Fiebre mayor de 38, tos, espectoración. O sea, es más difícil que tengamos esos... esos síntomas. Y bueno, por ejemplo, en este estudio lo que gustaban investigar era qué tanto los pacientes diéctitos tenían síntomas, o sea, reportaban los síntomas a los cuantos días a comparación de los pacientes jóvenes. Y entonces, por ejemplo, lo que van viendo es que conforme van pasando, conforme pasa la edad, digo, no es tanto, pero sí hay, o sea, un retraso, o sea, tardan más días los pacientes adultos mayores en comentar o en representar un síntoma, ¿no? Sobre todo los síntomas típicos de neumonía, como por ejemplo, tos, un día casi más, disnea, pues se pueden tardar incluso dos días más, producción de tos, pues puede ser tres días más. Y entonces, bueno, básicamente lo que dicen es que los pacientes adultos mayores, perdón, tienen un retraso en el diagnóstico porque también las manifestaciones no son tan claras. Y bueno, en este estudio igual investigaron los gérmenes y pues lo mismo que les mostré en las diapositivas previas, estreptococoneumoniae y sigue siendo y hemófilos influenza, es una de las principales, son los principales patógenos, ¿no? Si en nuestro caso estuviéramos tranquilos con penicilina, los podríamos curar. Bueno, y entonces en este estudio ¿qué es lo que dicen? Que los síntomas respiratorios y no respiratorios son frecuentemente menos reportados en pacientes ancianos con neumonía. Entonces, ¿qué tiene mi abuelito, no? Y el abuelito así supe. Y bueno, este estudio me pareció muy lindo porque es un estudio que hablan de qué tanta fiebre, por ejemplo, hacen los pacientes que tienen influenza. Y entonces aquí investigan y comparan pacientes jóvenes contra pacientes viejitos. Son 21 pacientes que tenían influenza confirmada por PCR y lo que alcanzan a ver ellos es que, por ejemplo, la temperatura corporal en los pacientes mayores de 75 años es menor que la temperatura que tiene un paciente joven, ¿no? Entonces, no esperemos que un paciente anciano tenga 38 de temperatura, ¿no? no es tan frecuente. Y lo que sí encuentran, que es un poco raro, es que los marcadores de inflamación en la población geriátrica, sobre todo la proteína C reactiva, en este estudio, no estoy diciendo que sea contundente en todos, estaba más elevada que en los pacientes jóvenes. Y bueno, en este, básicamente, lo que nos dicen es que los pacientes varían en un espectro de manifestaciones clínicas, ¿no? Pero bueno, en un gran porcentaje, algunas series, por ejemplo, reportan hasta 45% de alteración del estado mental. Y bueno, pues la tos, la fiebre y la disnea, pues no es como tan característico como en otras edades, ¿no? Y bueno, en este estudio, por ejemplo, que es una corte prospectiva de casi 500 pacientes, lo que buscaban ver es qué tanto los pacientes que tenían una neumonía adquirida en la comunidad contra pacientes hospitalizados presentaban síntomas. Y entonces, bueno, lo que podemos ver o lo que refieren en este estudio es que los pacientes que estaban hospitalizados generalmente tienen como mucho más síntomas como de alteración del estado mental y no tanto síntomas como de tos, producción de espunto, o sea, todo eso se ve más en los pacientes que están adquiridos en la comunidad. Y bueno, en esta corte los pacientes que estaban hospitalizados fallecieron el doble que los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Y bueno, en principio, ¿qué es lo que te dicen en las series acerca de los síntomas cardinales de neumonía? La tos, la fiebre y, perdón, aquí se me fue, pero bueno, para neumonía sobre todos virales, el valor predictivo para estos tres síntomas en pacientes jóvenes es del 78% y en cambio en un paciente viejito baja hasta el 30%. Entonces, no podemos esperar tener fiebre, tos, ¿no? Porque el valor predictivo es muy bajo. En cambio, lo que nos dicen las series geriátricas es que si el paciente cursa con estado mental alterado, con fiebre o con deterioro del estado funcional, que debemos sospechar neumonía adquirida en la comunidad con o sin síntomas, ¿no? Y pues no esperemos tener todos espectoraciones. Puede presentarse, pero no es como 100%, ¿no? Y el abordaje, pues bueno, hay que recordar que la placa de tórax en los pacientes adultos mayores el 30% es negativa porque vienen deshidratados, porque tienen neutropenia y la sensibilidad de la placa de tórax en neumonía para pacientes adultos mayores es del 43%, con un valor predictivo positivo del 26%. Entonces, lo que te recomiendan es que se repita entre 24 a 48 horas, ¿no? Ya que el paciente está más hidratado y todo, para poder ver si es que esto es contundente. Como comentamos, el cultivo de espectoración en la población geriátrica no es muy buena y la recuperación microbiológica de los hemocultivos en fiebre es del 16%. En las guías se recomiendan que hagas antígenos contra neumococo y legionela porque la sensibilidad y la especificidad lo justifican, el problema es que cuesta 300 dólares, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa con los biomarcadores? Los biomarcadores para neumonía ya tendrá como unos, qué será, 5 años o un poquito más que han salido muchísimos estudios sobre todo de procalcitonina y todo para neumonías, y te hablan como de cuál es el valor de los biomarcadores como procalcitonina, proteína C reactiva, la proadenomedulina, el BNP o incluso los leucos. Ahí, si ponen el POG-MED salen 100 estudios, ¿no? El problema es que todos estos estudios no están hechos en pacientes ancianos, o sea, es en población joven y entonces, por ejemplo, mucho de la procalcitonina para, lo que dicen es que sirve para el seguimiento de la neumonía y para determinar cuándo suspendes un tratamiento antibiótico. El problema es que en la población adulto mayor no hay esta evidencia, ¿no? Y entonces, bueno, en este estudio lo que buscaba ver es qué pasaba con los pacientes que tenían leucocitosis contra los pacientes que no hacían leucocitosis. En este creo que no puse, no puse gráficas, pero bueno, el punto es que en este estudio eran 47 pacientes con fiebre y leucocitosis menores de 65 años contra 27 pacientes sin fiebre mayores de 65, o sea, los anatorizaron 2 a 1 y lo que notaron es que aquellos pacientes que estaban afebriles y sin respuesta leucocitaria, la mortalidad era 7 veces mayor que los pacientes que no, que tenían leucocitos, o sea, quiere decir que está más, este, o sea, completamente hiporeactivo, y bueno, en este estudio lo que nos hablan es acerca de la utilidad de la procalcitonina, en el otro lo que alcanzamos a ver es que los leucocitos como marcador, pues sí son un marcador pronóstico, aquel paciente que no levante leucocitos pues tiene peor pronóstico, y hablando de la procalcitonina como tal, es de los pocos estudios que encontré en pacientes adultos mayores y lo que te dicen es que no te va a hacer diagnóstico, fueron 155 pacientes que se les tomó procalcitonina y realmente diagnóstico no te hacen, pero lo que sí te dicen por ejemplo es que a mayor procalcitonina correlaciona directamente con el riesgo, ¿no? o con estos scores que se hacen que es el PSI y el CUP65 y entonces a mayor procalcitonina mayor puntaje de PSI y mayor CUP65 entonces como que lo que dicen es no te va a hacer un diagnóstico pero te habla de pronóstico, es un paciente que llegue con una procalcitonina mayor a 10 correlaciona con un PSI mayor a 4 y entonces te habla de que estos pacientes probablemente requieren ingreso a terapia intensiva o igual y no lo vas a meter a terapia intensiva pero a una terapia intermedia o a una vigilancia estrecha ¿no? este y bueno entonces lo que al final te dicen es que la procalcitonina correlaciona con el CUP y con el PS65 y pueden ser útiles para predecir la gravedad de la neumonía no te hacen diagnósticos o sea como en todo la procalcitonina no hace diagnósticos ¿no? y no tiene relación directa con la mortalidad ni tampoco correlaciona con la cuenta directa de leucocitos o de proteínas reactivas ¿no? y bueno ¿cuáles son los factores asociados a mortalidad? en varios estudios y sobre todo este es uno de los más importantes que encontré con 700 pacientes mayores de 65 años es de Canadá la mortalidad por neumonía a 30 días fue del 7% casi y lo que ellos encuentran es en principio y creo que es como el dato más a resaltar es que no es tanto la edad no es tanto la neumonía en sí sino son las comorbilidades que tengan los pacientes ancianos entonces por ejemplo lo que ellos encuentran es que un paciente que tenga fractura de cadera y aparte como vimos hospitalizado pues su riesgo de mortalidad es mucho mayor o sea en principio un paciente que no cop pues también tiene mayor riesgo de muerte 2.31 y enfermedades cerebrovasculares pues también la mortalidad se duplica entonces en principio lo que te dicen es que las comorbilidades crónicas son el factor más importante para que un paciente se muera o sea si le da neumonía pero si aparte tiene fractura de cadera tiene isquemia o sea es como todo lo que tienes que cuidar en un paciente anciano ¿no? y bueno ¿cuál es el tratamiento que deben recibir los pacientes adultos mayores? entonces bueno todos conocemos las guías las guías estos guías no son muy recientes son del 2007 pero bueno el principio y algo muy importante es que en ninguna guía que yo bueno ahorita si las voy a enseñar pero en las guías comunes que publican para infectólogos o para neumólogos no hacen diferencia con los pacientes adultos mayores o sea nunca te dicen si el paciente tiene más de 65 años vale esto la ITSA los maneja prácticamente a todos igual y eso pues como estamos viendo no es tan así ¿no? y bueno sin embargo aunque no se haga la diferencia la adherencia las guías clínicas pues está completamente recomendado ¿no? entonces ¿qué es lo que tienes que hacer cuando llegue un paciente? primero evaluar la gravedad de la neumonía y en base a eso vas a determinar cuál es el nivel de atención que requiere si se pasa a pisos si pasa a terapia o a terapia intermedia y posteriormente en el servicio de urgencias debes de empezar las pruebas de abordaje diagnóstico y microbiológico o sea tomar enocultivos cultivos de espectoración todo al momento de la llegada ¿no? y el inicio de los antibióticos al momento también y empezar un tratamiento enfírico porque ya vimos cuál es la microbiología de estos síndromes ¿no? entonces tú debes de saber que tienes que cubrir el homococo hemófilus y dependiendo de los factores de riesgo empiezas tratamiento y entonces bueno en neumonías desde hace muchos años están estos índices pronósticos que ya vimos que son aquellos que son el Q65 y el PSI que identifican a los pacientes para saber específicamente qué paciente puede recibir tratamiento en su casa de una manera segura para eso se hicieron o sea para saber a qué paciente puedes mandar a su casa y quedarte tranquilo ¿no? y lo que hacen es que predicen el riesgo de mortalidad a un mes sin embargo volvemos a lo mismo para pacientes ancianos no han sido validados o sea el Q65 y el PSI han sido validados para población joven no población adultos mayores hay pocas series pero bueno el Q65 yo creo que ya bueno más o menos todo el mundo se lo sabe ¿no? que es confusión urea la respiración por arriba de 30 la presión menor a 90 y de edad mayor a 65 y dependiendo el puntaje te condiciona un porcentaje de mortalidad a un mes y te dice básicamente de acuerdo a este riesgo dónde deberías hospitalizar al paciente a partir del Q2 son pacientes que deben de quedarse hospitalizados y en Q4 pues se prefiere que se vayan a terapia intensiva y bueno el PSI es como súper pues esto ¿no? así es demasiado es muy poco práctico y para el servicio de urgencias pues no es una herramienta que este puedas utilizar de una manera práctica ¿no? y entonces ¿qué pasa con el Q65 y con el PSI en pacientes adultos mayores? entonces en este estudio de Barcelona agarraron casi 4.500 pacientes y intentaron ver cuál era el rendimiento diagnóstico del CURP y del PSI para estas poblaciones y lo que ven es que bueno el rendimiento del PSI en la población general es .79 y .75 ¿no? y menores de 65 años pues el rendimiento diagnóstico aumenta bastante ¿pero qué pasa conforme va aumentando la edad? lo que pasa con la edad es que el rendimiento diagnóstico o el valor para predecir neumonía y mortalidad cambia y baja y entonces realmente estos scores pronósticos como el PSI y el CURP en una población anciana pues no son pues en este momento no es como la mejor herramienta ¿no? y entonces te dicen que el CURP 65 y el PSI en pacientes adultos mayores tienen una pobre utilidad para predecir la mortalidad y que cada vez a mayor edad disminuye más ¿no? entonces pues hay pocas herramientas y bueno la neumonía grave esto pues todo lo tenemos que saber independientemente del CURP una neumonía grave es aquella que tenga más de tres lóbulos afectados que los demás vengan con taquinea con hipoxemia grave hipertamia que vengan chocados que tengan falta de fiebre y que tengan estado mental alterado y bueno en las guías las guías geriátricas que es lo que te dicen que inicies el antibiótico en las primeras ocho horas y que si el paciente tiene un CURP 65 mayor a dos se hospitalice ¿no? aunque ya vimos que el rendimiento no es tan bueno pero de todas formas se sigue utilizando porque no no hay otras herramientas de predicción para neumonía ¿no? y bueno te dicen básicamente que debido a la microbiología en un paciente externo puedes dar perfectamente macrólido o un metalactámico con macrólido y ya el ingreso pues tienes depende de los factores de riesgo que tenga ¿no? pero siempre tienes que agregar macrólido o dependiendo pues los factores que viste en cambio las guías que son estas que las encontré de la revista española de gerentía y gerontología del 2014 son las guías para neumonía en el anciano y entonces lo que ellos te dicen es que pues si esta padre que hagas CURP y PSI pero que realmente en lo que te tendrías que fijar es en la fragilidad de tu paciente y entonces ellos dan tratamiento basado en la fragilidad del paciente anciano no tanto en el CURP y entonces ellos te lo dividen paciente sin fragilidad le puedes dar y si le vas a considerar tratamiento ambulatorio pues amoxicilina y si esta ingresado pues igual amoxicilina que la bulanato en un paciente que no es frágil y luego te lo dicen si tiene fragilidad te lo este te lo ponen en fragilidad leve o fragilidad moderada a grave y bueno ya te ponen aquí los europeos que en fragilidad moderada a grave le des esta pandemia que me parece un poco excesivo ¿no? pero bueno y dependiendo pues ya de los factores de riesgo y de los patógenos no habituales vuelven a soltar el carbapenémico y insolid para pacientes que tengan neumonía por metisilina resistente ¿no? y bueno pues dependiendo si tienen factores de riesgo para pseudomonas como EPOC pues cubrir con filperataz y bueno lo que es importante es que a diferencia de los pacientes jóvenes hay que conocer cuáles son los eventos adversos de los medicamentos que le vamos a administrar porque los pacientes geriátricos tienen polifarmacia ¿no? y entonces bueno hay que saber y lo más importante que se ha hecho como mucho énfasis en los macrólidos y en las quinolonas en los pacientes adultos mayores que te prolongan el cute que te hacen que te hacen arritmias y entonces ha habido como mucho este mucha reserva para la utilización de macrólidos y quinolonas en pacientes adultos mayores pero bueno en principio lo que debemos saber es que las quinolonas tienen lo más importante es que te pueden dar mareo y en uso prolongado te pueden este dar ruptura del tendón ¿no? y los macrólidos pues básicamente eventos igual a nivel cardíaco ¿no? y los betalactámicos pues evidentemente la diarrea por los tridium ¿no? y este estudio es un estudio que salió apenas el año pasado en el YAMA que habla de qué tanto se asocia el uso de macrólidos con la mortalidad en pacientes adultos mayores o sea si sí vale la pena o no darles macrólido o se justifica ¿no? el tema este de las arritmias y entonces lo que encuentran en esta corte retrospectiva de 12 años con casi 73 mil pacientes 118 hospitales aleatorizados y bueno lo que buscaron era ver qué pasaba con la acitromicina contra otros antibióticos y lo que encontraron es que la mortalidad a 90 días en aquellos pacientes que se les dio el macrólido fue menor contra aquellos que no recibieron el macrólido entonces evidentemente justifica el hecho de que se dio un macrólido en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad ¿no? y sí dicen evidentemente que los pacientes tienen un riesgo incrementado de infarto miocardio de 5.1 contra 4.4 ¿no? pero no de otros eventos cardíacos como arritmias o insuficiencia cardíaca lo que comentan en este artículo del YAMA es que el beneficio en la mortalidad a 90 días justifica el riesgo de dar los macrólidos contra el riesgo bajo de un infarto miocardio eso es y bueno en el envejecimiento sabemos que hay modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que se disminuye la absorción de los antibióticos que aumenta la concentración de los antibióticos ácidos como las penicilinas las cepalosporinas y la crindamicina y que disminuye la concentración de antibióticos alcalinos como por ejemplo los macrólidos que se disminuye el metabolismo de los antibióticos con metabolismo hepático y que pues muchos de los medicamentos se eliminan por riñón y muchos de los pacientes ya tienen disminución en la tasa de infiltrador premarular y entonces te recomiendan siempre ajustar la función renal y pues vigilar aquellos medicamentos que se metabolizan por CYP3A4 como para ver interacciones medicamentosas y ya entonces bueno en esta tabla les pongo pues en principio cuáles son los principales antibióticos con las interacciones medicamentosas que pueden llegar a tener y pues sobre todo en los viejitos por ejemplo el cyboxan con el enezolir con la horfarina igual el flagil y sobre todo me ha tocado mucho a mí con clindamicina que prolongan los tiempos de coagulación y acefalosporinas también entonces bueno pues saber en principio cuáles son los eventos adversos entonces el tratamiento en ancianos no se sabe específicamente cuánto debe de durar la ITSA te dice la Asociación Americana de Infectología te dice que el tratamiento debe ser mínimo 5 días hasta que el paciente esté a febril 48-72 horas y que tenga o sea más de un signo de bueno que no tenga más de un signo de inestabilidad clínica y sobre todo pues en los pacientes adultos mayores que tengan movilización que tengan un buen estado nutricional y bueno que se le controle las comorbilidades ¿no? y cuando hay fracaso terapéutico o sea que el paciente se está deteriorando que tiene insuficiencia respiratoria o que no hay estabilidad clínica a los 3 o 4 días de tratamiento lo que te dicen es o escogiste mal tu tratamiento o tu paciente no tiene amicófilus y este streptococco o no le has controlado las comorbilidades sigue con una insuficiencia cardíaca a tope o tiene un proceso concomitante como una TEP y entonces siempre se recomienda que si a los 3 o 4 días de que el paciente está con tratamiento no mejora revalúes otra vez todo ¿no? y cuándo debes hacer el cambio de la vía oral cuando el paciente este tenga criterios de estabilidad clínica o sea que esté sin taquicardia sin taquirnea sin fiebre con una buena presión arterial y que tenga un nivel de conciencia adecuado y que tolere evidentemente la vía oral ¿no? y lo que nosotros buscamos es que un paciente adulto mayor logre el estado funcional previo o sea que tenía antes de irse a casa ¿no? porque muchos deciden señor, señor ya se va a su casa y el pobrecito sigue así todo ¿no? y bueno ¿cuál es el pronóstico? pues bueno la mortalidad evidentemente se va aumentando con la edad ¿no? tanto en hombres como en mujeres y entonces lo que alcanzamos a ver es que pues la mortalidad en pacientes de 85 años pues es casi 23 veces mayor que los pacientes jóvenes ¿no? y bueno obviamente pues a mayor edad mayor fragilidad ¿no? y bueno que en este estudio más bien en este estudio lo que te dicen es que hablan del estado funcional como el principal factor de riesgo de mortalidad en los pacientes ancianos entonces lo que vemos es que los pacientes que tienen algún síndrome geriátrico pueden tener mayor tienen mayor este mayor factor de riesgo para muerte ¿no? si el paciente tiene demencia incontinencia urinaria si no se viste si no se cambia todo eso pues los condiciona un mayor este ¿cómo se dice? mayor factor de riesgo para muerte y la otra es el índice de Bartel que comentan mucho en los artículos es que un paciente que tenga índice de Bartel mayor a 60 que tenga úlceras por presión que esté inmóvil que tenga demencia o que tenga síndromes geriátricos son los pacientes que más se pueden morir entonces tenemos la necesidad de girar a los pacientes no dejar que se escaren ¿no? es muy importante como el cuidado global y bueno la mortalidad en general pues podemos ver que es casi de 7 veces ¿no? y bueno ¿qué pasa con la prevención con las vacunas? entonces en principio con los pacientes adultos mayores primero hay que prevenir la aspiración hay que hacerles una adecuada higiene oral y hay que vacunarlos es lo principal ¿pero qué pasa con las vacunas? este lo encontré es una serie del año pasado de Estados Unidos entonces fíjense la tasa de vacunación en Estados Unidos en pacientes jóvenes para neumococo es esto llega al 20% ¿no? pero por ejemplo en latinos mayores de 65% es de 45% en Estados Unidos que es así como súper todo el tiempo le están diciendo que se vacunen ¿no? entonces en México la tasa de vacunación ha de ser o sea bajísima no lo sé ¿no? pero me imagino que no estaremos mejor que esto ¿no? o igual sí quién sabe pero no hay datos y entonces bueno las guías de inmunización de los pacientes adultos mayores te recomiendan que a todos los pacientes les pongas ahora ahorita les voy a enseñar pero que se vacunen para neumococo con la vacuna ya sea la polivalente 23 o el neumogar con la polisatari 2 de 13 ¿no? y pues que cada año se haga la vacunación por influenza ¿pero qué es lo que pasa? que en nuestro país la vacuna que había en los centros de salud es la polivalente la 23 la 23 valente y se emplea desde hace décadas porque tiene mucho mayor número de serotipos que las otras que son para los niños pero lo que se ha visto en las series para pacientes geriátricos es que no genera memoria inmunitaria y que tiene una pobre respuesta en la población geriátrica y entonces esta vacuna para la población geriátrica que es la que dan en los centros de salud y la que se ha dado por años es clínicamente ineficaz es lo que se ha visto y entonces a partir del 2011 la FDA aprobó la vacuna conjugada con 13 polisacárida que se llama PREGNAR para la utilización en pacientes adultos mayores y entonces a partir de ahí se han estado haciendo estudios para ver cómo levanta la inmunidad y el principal estudio que se hizo que ya se publicó es el estudio CAPITAL el estudio CAPITAL lo que gustaba era ver qué tanta inmunidad generaba la vacuna la polivalente bueno la conjugada 13 en pacientes adultos mayores entonces lo que ellos concluyen es que es bastante inmunogénica y que las respuestas fueron iguales en todos los grupos de edad independientemente de que fuera joven o de que fuera viejito y bueno nuestro país ya hay PREGNAR desde hace como dos años ya se utiliza para pacientes adultos y la ventaja bueno estas son las guías de cómo se debe de usar la vacuna esta la sacó la CDC en el 2013 y la CDC ya nos dice cómo se debe de vacunar esta población a diferencia de la otra vacuna es una vacuna única en la vida no nos vienes a estar revacunando cada cinco años o sea se vacuna una sola vez y ya no lo vuelves a revacunar salvo lo siguiente pacientes que tengan mayores mayor o sea que tengan este 65 años y que nunca se hayan vacunado les tienes que poner el neumovar y en un año los vacunas con la vacuna de colisacáridos normal la que dan en el centro de salud y nunca jamás lo vuelves a vacunar ya no tiene que ser cada cinco años de haber vacunado los pacientes que ya se hayan vacunado antes en algún momento de la vida hay que darles un refuerzo con la nueva vacuna y los pacientes que antes de 65 años se hayan vacunado con la del centro de salud les pones el PREGNAR y después de un año les pones el centro de salud pues es un shot de una la nueva y al año le tienes que dar la otra para que tengan inmunidad ya para siempre y la otra ya voy a terminar casi es que pues básicamente pasa lo mismo con la vacuna de influenza la vacuna de influenza se ha demostrado que no levanta tantos títulos como se esperaría en la población geriátrica y entonces ahora de lo que están hablando mucho es dar vacunación a dosis altas en los pacientes geriátricos o revacunar para alcanzar los niveles de anticuerpos que se necesitan entonces bueno por ejemplo ahora la flusol ya es intradérmica y tiene mayor es como más inmunogénica ¿no? y bueno lo que se ve con estos estudios que apenas están como llevando a cabo es que es muy más inmunogénica porque se da a dosis más altas y que te da mayor seroprotección en los pacientes adultos mayores ¿no? o sea vacunar ahorita lo que recomiendan es que vacunes para influenza que te esperes unas semanas y vuelvas a revacunar para que logres que los pacientes levanten una adecuada inmunidad y ya como conclusiones pues bueno la neumonía representa un problema en aumento en la población anciana porque tienen múltiples factores de riesgo relacionados con la edad y sobre todo las comorbilidades y la mortalidad pues se va a incrementar evidentemente con la edad y eso es todo ah no el esteropocos neumonía es la principal causa de neumonía y puede ser causada por aspiración o también por microorganismos mutiroborresistentes en los viejitos debemos recordar que no hay síntomas típicos porque tienen respuesta inflamatoria sistémica disminuida y que los factores relacionados a mortalidad es el estado funcional el principal factor relacionado a la muerte y que bueno hasta ahorita lo que se ha demostrado que disminuye la mortalidad es la adherencia a las viejas las viertes son aplausos 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 Gracias.